Como esta de la escalera, no hay mucho tráfico. Pues voy a comprar un par de cosillas a la frutería que José me ha pedido una ensalada de pimientos y digo pues mira voy a comprar los pimientos y así la hago porque tengo un pimiento y un pimiento para hacer un pimiento no compensa. Entonces me voy a ir a comprar pimientos a la frutería y así también cambie un rato. Estoy dando cuenta que según voy adelgazando se van quedando pellejillos hasta por el cuello. Bueno, aquí está. Se crean que lo queramos parar o algo, pero bueno, acaba de salir de su casa y ya está dándole por ratos a la puerta del ascensor. Que culpa tengo yo, llevo esperando 10 minutos de que acabe la gente de subir y bajar. Pero bueno, es lo que tiene, que no todo el mundo tiene paciencia. A lo mejor es que me voy a hablar y pensaba que estaría con la puerta de la ascensor abierta o algo, no lo sé. Pues eso, voy a la frutería y ahora os contar un poquillo. Bueno, pues ya estoy en casa. Estoy subiendo vídeo para esta noche. Ya he comido, ya he recogido, ya he lavado la ropa de José, la he atendido, le he fregado los platos, he hecho la cama, pero ahora me iré a descansar un ratito en cuanto el vídeo se pueda subir, cuando suba, en cuanto esté el vídeo ya en YouTube, programado para esta noche. Voy a descansar un rato. José está comiendo con los compañeros del CAP, así que voy a llegar a las 5 y media, a las 6, pues que me despierte. Y ya está. Es que estoy súper cansada, ya sabéis que llevo unos días que no duermo muy bien. Y que necesito descansar. Así que me iré a descansar un ratito y os voy a dejar aquí paraditas hasta que vuelva José y así probaremos un poquillo juntos. Y también lo veis, que nos cuente qué tal el fin de fiesta. Mirad lo que estoy haciendo. Este grande. Pues José ya está durmiendo, que mañana tiene lo del CAP. Es el último día del CAP y le quedará un día de un curso del tacógrafo. Y yo ya hoy estoy agotada. Digo, voy a hacer un poquillo del cuadro a ver si me da sueño y puedo dormir un poco que me hace falta. Así que es lo que estoy haciendo un poquito del cuadro. Viendo un ratito la tele. José también tiene la tele puesta. Yo no tengo sonido en mi tele. Oigo la tele de José aquí en el comedor. Así que no me hace falta poner la voz porque ya tiene la de él. Pero es que ahora me voy a la cama y le quito voz y se despierta. E incomprensible. Esto es algo incomprensible. Estoy mejor de ataque de ansiedad. No he vuelto a tener hoy nada. De hecho, bueno, está limpiando, está recogiendo la casa. Me lo está dejando todo con mi mente en calma. Y bueno, y así estoy más como más relajada en ese sentido. Ya lo hago con Ana, lo hago con Juan Diego, lo hago con Jorge. Y nada, solo eso. No les he dicho nada, por supuesto, para que no se preocupen. José sí, se lo he contado hoy. Ya me está hablando, pues eso, de mi... De que... Dice que me ha dado ataque de ansiedad porque... Por el tema médico y tal. No es eso solo. Es todo. Es una bola, un conjunto. Pero bueno, parece ser que hoy ya estoy más tranquila y que no... Y que no ha ido la cosa más. Pues nada, os voy a dejar que me seguiré aquí con mi cuadrito que ya hoy os he hecho un vídeo un poquillo largo. Bastante largo. Y todo el rato hablando. Una chapa total. Voy a ver si acabo ese trocito y me voy a la cama. Y me dejo todo este lado así ya terminado. La verdad es que está quedando súper mono. Y este lo quiero para ponerlo aquí, en esta pared, que está muy sin nada. Pues quiero ponerlo ahí a ver si... A ver si puedo... Si encuentro un marco. Eso es lo primero. Que es que... No es fácil encontrar marcos así para... Para estos cuadros. Y si no, miraré la forma de a ver cómo lo puedo poner. Algo... Le hago la de que quede chulo. Pero lo voy a poner. Seguro y sí. Vamos. Luego buscaré. Y nada. Y ya... Ya está bien de hoy, el día. Pues ha venido relativamente pronto. Ha venido sobre las seis y media. Y a las siete estaba en casa. Así que... Ha cenado conmigo. Y ahora ya... Me queda ducharme a mí. Ojo, estoy muerta de sueño. Me queda ducharme. Así que ahora en la próxima pausa de la película... Iré y me ducharé. Y a ver si me puedo acostar. Y a bajarle un poquito la voz a José. Así estará más dormida igual. Si le bajo... Se la voy bajando a poquito, a poquito, a poquito. Igual no se entera. Yo no sé si al final tendré que llevarlo al Gais. A que le pongan sonotone o algo. O que le miren las orejas. Porque es que está sordo, perdido. Cada vez está más sordo. Con la tele, con lo demás. Lo oye todo a la perfección. Pero la tele no sé por qué se la pone tan alta. Él oye perfectamente. Incluso a veces estoy hablando aquí en el comedor. Y está oyendo allí lo que yo digo. Que no lo entiendo. Porque con la tele tan alta, ¿cómo puede entender lo que estoy diciendo aquí? Oye, pues lo hace. Pero bueno, eso es su superpoder. Yo creo que ese superpoder lo tiene mucha gente. Audición selectiva. O sordera selectiva. O lo que nos da la gana. Bueno, pues ahora sí os dejo. Que no salga el vídeo muy largo. Que mañana más y mejor. Buenas noches. Ser felices. Hasta mañana. Buenos días. Nos vamos. Bueno, me voy yo a la playa. José ya está allí. Se ha ido. A las 7 se ha levantado. Que además viene Juan Diego con su amigo David. Que es compañero de piso. Y a David le encanta pescar. Y entonces, en una conversación de ese. Dije, no, pues a ver si quedamos un día. Y como Juan Diego está súper estresado con los exámenes. Le digo a José. Mira, si vamos el domingo a la playa. No, José me dijo. Si vamos el domingo a la playa. Llama Juan Diego y David. Le digo, pues no sé yo si Juan Diego va a querer. Porque con esto de los exámenes no quiere ni salir. Y entre José, yo y David. Que David, el pobre, tenía muchas ganas de ir a pescar. Pero claro, para ir solo a veces no vas. Pues entre los tres le insistimos un boquillo que se parara la cabeza de los libros. Y oye, funcionó. Hemos quedado ya que nos vemos en la playa. Claro, vine desde Valencia. Y nos vemos ya directamente allí. Y José ya está pescando. José ya ha llegado. Vamos. Yo creo que ha puesto él. Esta mañana ha puesto la sal en la playa. Y yo voy a pararme ahí en la Repsol un momentito a poner gasoil. Porque ayer José me lo dejó en reserva. Y aunque tengo para ir a la playa y volver, no me gusta llevar el coche en reserva. Porque mi padre me explicó. Mirad lo que son las cosas. Si te acuerdas de cosas. Hay cosas de las... Cuando te regañaba por algo que no te interesaba, no te recuerdas. Que no es bueno dejar el coche en reserva porque coge toda la porquería de la gasolina que se queda en el depósito. Y eso se me quedó a mí clavado. Clavadito ahí en el cerebro. Fijaros. Qué tontería, ¿no? A veces yo qué sé. Me habrá dicho cosas mi padre. Pues una de las que más me acuerdo siempre es esa. No dejar que el coche se quede en reserva para que no se me estropee. Porque se ensucia el motor y todo. Por donde pasa la gasolina sucia. Y se me quedó ahí. Ahí se me quedó. Así que ahora al menos de 10 minutillos ahí en la Repsol. Pongo el gas hoy y ya no vamos por la playa. Estamos a 21 grados a las 9 y media de la mañana. O sea que... Para bañarme no. Eso lo tengo yo clarísimo. Pero sí para... Para que me dé el sol, vitamina, huesos, pasear por la orilla. Esas cosas. Y ya estar con Juan Diego. Que mira, por lo menos nos haremos compañía mutua. Vale. Pues voy a poner gas hoy. Ya estoy aquí. Y nos vemos en la playa. Ya estoy en la playa. Que para eso hoy el cascabel de José que está... Que está poniéndoselo a la calle. Y Juan Diego me ha llamado hace un ratillo que en media horita o así estaban aquí. O sea... Pues eso. Le quedará nada para llegar. Y ya estaremos todos. Y el José podrá pescar con su... Con pinche de pesca. Oye, estoy en bikini aunque no lo parezca. Porque quiero coger vitamina D. No es cuestión de ponerme morena. Es cuestión de vitamina D que la necesito. No sabéis cuánto. A ver que no os tape la cámara. Así es. Luego me lo sondamos. José dice que el agua está helada. Yo ni me he atrevido a tocarla. Por si acaso. Pero si para él está helada, para mí, vamos, estará peor. Pero bueno. Ya estás por aquí. Por ahí está Pepe. A ver si lo veis. Y ahí está Pepe. ¡Qué bestia! Ya está. Ya está. Sí, la caucha. Ya los... Sí que parecen niños. El primer baño del año. Bueno, pues ya hemos pasado el día de palada. Me ha entretenido tanto que ni he grabado. Pero bueno. Aquí hemos estado con Juan Diego. Bueno, Juan Diego sí que lo ha metido y lo ha grabado cuando se ha metido el agua. Pero hemos estado el día tan a gusto que ni grabar. Y ahora ya sí. Para casa. Que hace un calor. 25 grados. A ver que igual para otros no suena calor. Pero bueno. Después del frío que hemos pasado. Se está de lujo. Y ahora pues eso. Vamos a casita. A ducharnos. Y ya a tomarnos la tarde de relax. Que nos lo merecemos también un poquito. Ya hemos... Ya hemos pasado un día así en familia. Nos faltaba la Ana y el Jorge. Haymar, claro. Pues que no puedo estar antes de Haymar cuando me decía. Es que nunca junto a todos. O a mi abuela cuando decía. A ver si estamos todos algún año para mi cumpleaños. Pues eso. Yo también me doy cuenta que ahora tampoco estamos siempre todos. Pero bueno, mira. Es lo que hay. Es en la vida. Vamos para allá. A ver si aparco. Y a ver si... Nos luchamos. Nos arreglamos. Y a ver si lo grabamos luego un poquillo. Y a ver si... Y a ver si... Y a ver si... Y a ver si... Gracias por ver el video.